Como una medida de seguridad, la Secretaría distribuyó en la zona del Valle de Sula varias patrullas interceptoras, de las cuales son anónimas. Esto para no alertar a estructuras criminales, aseguran. Varias patrullas interceptoras se han desplazado en las calles del Valle de Sula, las cuales no tendrán distintivo policial, para mantenerse en el anonimato cuando realicen intervenciones en zonas que lo ameriten. A partir de la fecha, una nueva modalidad de patrullaje se está implementando a nivel nacional, que son los vehículos sin caracterización policial. Estamos hablando de vehículos que no tienen pintura de la Policía Nacional. Son patrullas incógnitas que se van a estar desplazando a lo largo y ancho del país, donde estarán al mando de un oficial y estará conformado por cuatro miembros de la patrulla. Estos reciben el nombre de interceptoras. Para expertos en materia criminal, estas implementaciones ya operan en otras partes del mundo. No obstante, podrían generar desconfianza en la población al no estar simbolizadas, por lo que sería prudente la presencia de un policía de tránsito durante la movilización. Yo lo que le sugiero al doctor Gustavo Sánchez es que en cada vehículo de estos banalices, como se le llaman en los países desarrollados, ande un agente de tránsito. Ponga un agente de tránsito en cada uno de esos vehículos y verá cómo le dio el pisto a la Secretaría de Seguridad, que tanto lo necesitan. Sirve para muchas cosas, es un disuasivo. No es que hay que tenerle miedo a la autoridad, no hay que tenerle miedo a estos policías que van a andar en estos vehículos. Lo que hay que hacer es respetar la ley, porque si usted respeta la ley no va a tener ningún problema con la autoridad. Mientras que los pobladores consideran positivo ese nuevo mecanismo de seguridad, pues aseguran que les brindará confianza cuando transiten en las calles. Y pienso que es lo mejor que debe haber, que se brinde más seguridad al ciudadano, que nosotros podamos circular tranquilamente por las calles, que no haya esa incertidumbre de que nos puedan hacer algo y es lo mejor para la ciudadanía. Patrulla interceptora son vehículos policiales no identificados, intervendrán cuando la situación lo amerite. El objetivo de este tipo de vehículos es prevenir, disuadir y controlar los delitos. E informo para ustedes, Marila Manzanares.